Continuamos con este programa especial desde fuera de los estudios de Viva Nicaragua Canal 13, conversando aquí con nuestro amigo el vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial. Los salvadoreños los caracterizamos por ser férreos, luchadores y defensores de la integración y hemos trabajado juntos. Mi compromiso con la población es continuar todos aquellos programas exitosos que ha tenido este gobierno. Quizás nosotros hemos iniciado algo novedoso. Entonces nosotros lo que hemos comenzado a realizar y ya estamos concluyendo es una gran consulta nacional. Pero por primera vez en el país las personas tienen oportunidad de conversar, de plantear sus problemas, de plantear soluciones. Hemos consultado a más de 620 mil personas. Decirte que yo participo en un proceso de un programa de integración que tiene que ver con una región que pertenece a tres países. Es el país de Honduras, de Guatemala y el Salvador. Y ahí hemos aprendido que los pueblos se unen alrededor de cómo preservar el medio ambiente. Ese me parece que sería uno de los aspectos que demostraría a los pueblos es que la integración no solo son grandes proyectos, sino también es cambiar la realidad de nuestra población centroamericana. Y juntos participamos en el Perfecaribe, juntos participamos en el ALU. Mi compromiso yo lo he dicho públicamente. Yo creo que la CELAC y todo el proceso de integración es la perspectiva de que América Latina sigue haciendo lo que es ahora. América Latina es un país que tiene una política de crecimiento económico. Ahí estará nuestro invitado especial, Salvador Sánchez Serén. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y en pocas horas, él junto a una cantidad considerable, casi una cantidad importante.